A ver, ¿ya saben cómo está el cotorrito desde la otra vez? Pues ya está mejor. Ya está mejor y el pepino... ¡Oh, no! ¡Censura, censura! No lo vean, no lo vean. Las tortugas, o sea, los padres de pepino, miren. Le dejó un poquito de lechuga. Muy bueno. Tenemos el cotorrito, ya está muy bien. Ya está como mejor. Gracias por rezarle. Y Bocas de Dragón, de YouTube. Y ese es Tico. Te presento a Tico. Voy a pegar. ¡Ay, qué pedo! Bueno, hasta la próxima. ¡Chao! Bueno, yo me despido. Hasta la próxima. ¡Chao!